Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días, Alfred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Manu, muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? Genial, ¿tú? Me alegro, yo muy bien. Hombre, estamos juntos, así que... Hemos pasado un buen fin de semana juntos, como siempre. Y nada, hoy os traemos marketing, os traemos también Informa Brewer y os traemos el evento. Sí, así es. Y son noticias pues muy interesantes, como por ejemplo, la que viene ahora. Una comparativa entre la barley wine inglesa y la americana. Y una definición. Bueno. Vamos a definir también el término. Claro. Porque hay mucha gente que nos pregunta, ¿qué es una barley wine? Pues una barley wine sería, pues, un vino de cebada. Así es como se califica a las sales de origen inglés. Sí, es... Tiene una potente intensidad alcohólica, hasta los 12 grados. Sí. Y está catalogada como un estilo cervecero, pues, de los más fuertes. Pues está bien, sí. Es así como más oscura, ¿no? Una cerveza potente, como hemos visto, pues, de 12 grados, pues, es una cerveza bastante heavy, ¿no? Luego hay quien, pues, la cataloga como vintage. Sí, ahora con todo esto que la gente vuelve atrás. Mira, el otro día lo hablaba con un amigo. Uh-huh. Entonces, pues, una cervecita fresca, una IPA o una pale ale. A ver, la cerveza con más graduación queman un poco más cuando bajan, ¿no? Entonces, creo que sientan mejor en invierno, ¿no? Sí. Luego, la Barley Wine, pues, moderna, pues, se remonta, pues, a la base número uno, ¿no? Por primera vez se llamó Barley Wine, pues, Barley Wine, perdón, en 1872. Correcto. Y originalmente era un estilo oscuro, pero en 1951 nuestros amigos de Tinnens hicieron una Barley Wine de color dorado. Oh, sí. Es curioso, tú ves la botella y dices, ¿esto es una Barley Wine? Pues, sí, es una Barley Wine. La versión americana es mucho más lupulada que la inglesa. Sí. Es algo que luego hablaremos y entraremos un poco más en detalle. Y las primeras, pues, fueron Anchor All Forgon, producida en 1975, y después vino Sierra Nevada, Bigfoot, en 1983, con mucha prominencia de lúpulos. Entonces, las americanas son con mucho más lúpulos, ¿no? Correcto. Son más lupuladas, aunque de graduación luego ya veremos que son muy parecidas. Pues, si te parece, vamos a hacer la comparativa entre la inglesa y la americana. Pues, venga, vamos. ¿Empezamos por la inglesa? Empezamos por la inglesa. Pues, venga. Es así como mucho más maltosa, compleja, sabores intensos, masticable, rica con cuerpo y alcohol cálido y frutuoso. Sí. Bueno, como ya ves, es una cerveza, pues, lo que decíamos, decías tú antes, masticable. O sea, al final tiene tanta materia prima que es como si estuvieras comiendo un trozo de carne cuando la comes. Cuando se envejece, pues, suele ser como con oporto, ¿no? Sí, suelen utilizar las barricas de oporto. Vale. Y luego, en cuanto a aroma, pues, aroma a caramelo, a toffee, a frutos oscuros o secos y a pan tostado. Es súper curioso, a pan tostado. A nuestra madre le encanta desayunar pan tostado, creo que es un buen desayuno. Sí, yo creo que sí. Desde aquí le decimos que desayune una buena cerveza. Sí, mamá, puedes desayunar una barley wine, que sería como comer tostadas y aparte serán cerveza, pero búscala sin gluten. Sí, porque ya sabemos que es intolerante al gluten. Pero bueno, vamos a seguir. Pues, los aromas suelen perderse con el paso del tiempo también. Sí, es una cerveza que hay que tomar... Al momento, ¿no? Al momento en que se abre porque luego, claro, son cervezas que han estado en barrica, que han estado pues cerradas y a la mínima que ven la luz eso se oxigena y no está igual. ¿Y la apariencia cómo es? Pues es de color de claro a negro y ya te digo, lo normal es encontrarlas más oscuras, ¿eh? Vale. El caso de Tinnens fue algo que no es inglesa, pero es escocesa. Claro. Es algo que... No suele pasar, ¿no? Que no suele pasar, suelen ser oscuras. Pues la sensación en boca puede ser así como masticable, como hemos dicho, por el cuerpo que tiene. La textura es aterciopelada, deliciosa, calidez suave de alcohol, ¿no? Sí. Y por último diríamos que es carbonatación baja. Sí, y luego en cuanto a Ibux va entre 35 Ibux y 70. Ya veis que tampoco son excesivamente lupuladas. No. Y en cuanto a alcohol sí que tienen entre 8 y 12 grados. O sea, son potentes cervezas buenas, ¿no? Luego con la americana, pues vamos a explicar un poquito qué pasa con las Barley Wine americanas. Sí, son mucho más lupuladas que las inglesas, como hemos dicho antes, con aromas cítricos, frutales, resinosos, maltosos, hasta dulces incluso, Alfred. Y la apariencia pues va desde ámbar a cobre medio. Ya no son cervezas tan oscuras. Bueno, es una pequeña diferencia que podríamos notar ya de inicio entre una inglesa y una americana. Luego en cuanto a sabor, pues podría ser fuerte y rico, sabor a malta, con notable sabor al lúpulo, por su alto contenido en lúpulo, y pan o caramelo. Sí, otra vez vuelve a aparecer el pan. Es algo curioso, ¿no? No deja de sorprender. Hombre, al ser cervezas más tostadas, pues suele tener aquel sabor a pan tostado, ¿no? Sí. La sensación en boca, pues es plena y masticable. Por su cuerpo, ¿no? Como hemos dicho antes también. Y mucho más amarga y aromática que la inglesa. Ya, y también en cuanto a e-bus, pues es un poco más elevado que la inglesa. La inglesa, recordamos que tenía 35 o 70, pues aquí tenemos unas 50 o 100. O sea, ya es una cerveza con mucho e-bus. Exacto. Pero si te fijas en cuanto a graduación, bueno, es igual. Es igual, de 8 a 12. Si os parece, pues vamos con el siguiente caso de marketing. El siguiente caso de marketing creo que es más especial para ti, ya que es una puesta en escena de una marca, digamos, a vender a un público muy concreto, ¿no? El fútbol. Sí. Como sabemos, la cerveza y el fútbol son hermanas, amigas, en pareja, lo que queréis decirle. Y pegan, pues como anillo al dedo. Y el club Victoria Pilser ha sacado, pues, un banquillo, que es la lata de la cerveza. ¿Qué cerveza es? Gambrinus. Y para los que no sepan, Alfred, el club Victoria Pilsen es de la República Checa. Sí. Y entonces, pues han sacado un banquillo, que es una lata gigante, y parece que esté la lata apoyada en el campo. Sí, es muy curioso, porque se ve que las estrellas del equipo han pedido al entrenador ser suplentes y quedarse en el banquillo tomando cervezas. Es un dato, como hemos dicho, muy divertido, muy curioso. Al final se ve que la cervecera es de las que más venden en la República Checa y han querido ayudarle de esta manera. Y, bueno, son dos latas muy chulas, que están bien puestas en el terreno de juego. Todos los aficionados la pueden ver. Es gigante, el banquillo es gigante. Os recomiendo que lo veáis. Incluso a lo mejor ponemos una imagen en nuestra web o en las redes sociales. Eso es lo que queríamos comentar. El tema de la web. Hemos tenido una caída de la web estos dos últimos días anteriores. Si habéis entrado en la web y habéis visto que no podíais acceder, no es que la hayamos cerrado. Es que hemos tenido el problema este y estamos intentando solucionarlo. Si podemos solucionarlo, en este podcast ya os subiremos a la web las fotos del banquillo y las fotos de las siguientes noticias que os iremos diciendo. Bueno, también sabemos que hay gente que escucha nuestro programa desde el lado web. Y, nada, también pueden escucharlo desde Spreaker, desde la aplicación podcast de iPod. O sea, de iPod y de iTunes, perdón. Y, nada, pues en nuestras redes sociales en Instagram hay el enlace para ir directo a la Spreaker. Si no, en Twitter y en Facebook también tenemos posts diarios con el podcast, con el que podéis clicar e ir directos a escucharlo, ¿vale? Perdón por esta aclaración o esta publicidad encubierta, pero es que es algo que teníamos que contaros. Claro, 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 porque hay gente a lo mejor que entra a la web y no pueden entrar por escuchar el podcast y dicen, ¿qué pasa aquí, no? Pues eso, es este pequeño fallo que ha habido con la plataforma. Esperemos que se solucione rápido y, nada, a escucharlo desde otros sitios. Si te parece, seguimos. Sí, si te parece, vamos con el Informabriware. Genial, vamos. Pues, Alfred, la primera noticia es la nanotecnología de la cerveza. Así es. Pues desde Granada, aquí en España, han inventado un aparato. ¿Cuál es ese aparato? Es un sector óptico. No es que lo hayan inventado, era un elemento que ya existía. Lo único que han hecho es que sea más barato y más fácil de usar. O sea, realmente lo que determina este aparato es la presencia de la amina biógena, triptomina. Vale. Que seguramente me dirás, ¿qué es la triptomina? ¿Qué es? Bueno, pues simplemente es que cuando sumergemos el material, quedan adheridas las aminas para poder determinar la calidad de la cerveza en la luz. Vale. Si se adhieren muchas, la calidad de la cerveza está enturbiada y hay algún problema. Vale. Y el tema de la luz es, cuanto más luz hay, mejor se ve la cerveza. Vale. Entonces es para medir la calidad de la cerveza. Genial. Lo bonito de todo esto es que es la Universidad de Granada, quien lo ha inventado. Entonces, es lo que hablábamos fuera de micros tú y yo. Bueno, empezamos a ver ya mucho movimiento de las universidades con el sector craft beer, lo cual nos alegra... Españolas, españolas. Españolas, sí. Lo cual nos alegra y nos motiva a que la gente pues siga conociendo este mundillo pues ya desde la universidad. Claro, y potenciar también lo que son universidades, también potenciar lo que son agricultura, ¿no? En cuanto a lúpulos y demás también estaría bien. Sí. Y todo esto pues que hace que España pues sea un país que potencie mucho la cerveza artesana, ¿no? Correcto. Están empezando a potenciarlo y es de agradecer. Así como el otro día hablábamos y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estaba muy volcado con el tema de la craft beer. Sí. Bueno, pues ahora se ve que España también se está poniendo las pilas y no quiere quedarse atrás. Es bueno esto. Si te parece, vamos con la siguiente noticia. Es una noticia muy curiosa para los amantes de los precios. Claro. Hay mucha gente que entra a las tiendas, se pone a mirar los precios y sale. Vale, pues si queréis... Ya un poco por curiosidad, ¿no? A lo mejor porque no podemos pagar ese precio y nos gusta ver qué es lo que hace que sea tan cara, ¿no? Sí. Pues la siguiente noticia va de esto, ¿no? De cervezas... Inalcanzables. Inalcanzables, sí. Bueno, inalcanzables o que a lo mejor te pueden hacer un capricho un día y tomarte una buena cerveza, ¿no? Sí. Si te parece, vamos con la primera. Pues la primera es, bueno, también antes de empezar también quiero decirte que no te asustes si encuentras alguna industrial. Bueno. ¿Vale? Cójete bien, tranquilo. Vale, vale. No pasa nada. No pasa nada. La primera es una de ellas. Venga. Es Spice Barley de Sapporo. Bueno. La cebada pasó cinco meses en una estación espacial en 2006. Bien, curioso, ¿no? Sí, estuvo dando un rodeo por el mundo. Y, bueno, la investigación la llevaron a cabo Sapporo, la academia rusa y la universidad de Okayama. Vale, guay. El precio de la botella eran 110 dólares, que vienen a ser unos 90 euros. Uf. Son 110 dólares, ¿eh? Bueno, sí. Es lo que tiene dar la vuelta al mundo. Y con cerveza, ¿no? La siguiente marca de cerveza sería la Tutankamon Ale. Se produce en Escocia en la cervecera de Jim Merrington, ¿vale? Sí. ¿Y el precio? El precio son más bajos que la otra. Son 52 a 60 dólares por botella. ¿Vale? Luego también tenemos a Tactical Nuclear Penguin, que es de BrewDoc. Aquí quería hacer un matiz, Alfred. El otro día me columpié y dije en el podcast que BrewDoc eran americanos. Claro, yo creo que fue un poco el error de unir un poco la noticia de que había un nuevo bar en la frontera entre Estados Unidos y México. Sí, entonces me lié. Quería pedir perdón en público, ya lo pedimos por Twitter y en redes sociales, pero quería que quedara en constancia de que, bueno, fue un error puntual. BrewDoc es escocesa, ya lo sabemos. Desde aquí mandar disculpas. Se produjo en 2009. Vale. 32 grados de alcohol. Madurada 8 meses en barricas de whisky. ¿8 meses? 8 meses en barricas de whisky. Bien. Te voy a dar un dato. ¿Qué? Para que entiendas un poco el precio. A ver. En las instrucciones de uso, BrewDoc pone claramente que debe ser disfrutada a pequeños sorbos. Bueno, entonces el precio debe ser caro, ¿no? Precio de botella. 127 euros. Un poco pica ya esto. Esto ya empieza a ser, bueno. Va subiendo la cosa, ¿no? La siguiente sería Samuel Adams Utopia, ¿vale? Es una lager elaborada en Boston Beer Company. Correcto. Y recupero, pues, una receta que fue usada en 1870 por el tatarabuelo de esta marca, ¿no? La botella es de 7 de 50, o sea, ya hemos subido en cuanto a botella. Sí, estábamos en 3,30 todas las anteriores, aquí es 7,50. Y también sube el precio, ¿vale? Bueno, agárrate. Pues un poco bastante más que los otros. ¿Qué son, 200? Un poquito más, 238 dólares. ¡Ostras! Y, pues, fue envejecida en whisky, igual que la de Brudoc, y embotellada, pues, en una de cerámica, en una botella de cerámica. La botella de cerámica es chulísima porque parece que sea de oro, y en verdad es lo que dices tú, es cerámica. Vale. Y es muy curiosa. Si tenéis ocasión, mirarla, y si funciona nuestra web, os colgaremos la foto. Bueno, y si tenéis ocasión, pues también comprarla, ¿no? ¿Quién sabe? No sé si quedarán en el mercado, ¿eh? Bueno, no sabemos. La siguiente sería Shorts Vogue 57.